¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente desde hoy con un nuevo horario a las 22. Ya vamos a compartir nuestro encuentro todos los martes para conversar periodísticamente con nuestros entrevistados. De 22 a 23, el nuevo horario del programa desde esta semana. Y hoy con un protagonista que conoces muy bien, un poder que acaba de dejar, porque se aceptó finalmente hoy su renuncia, la renuncia del doctor Arnaldo Martínez Prieto. Larga experiencia como camarista, integrante de ese poder del Estado que decimos tantas veces que debe ser más controlado por los ciudadanos y más seguido en los fallos y en las actuaciones de sus protagonistas. El doctor Martínez Prieto nos va a hablar de muchas cosas y tiene que ver con su experiencia como magistrado, con su visión sobre el Poder Judicial y son las razones que lo llevaron a presentar esta renuncia que finalmente hoy fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia. Y además, luego, en la segunda parte del programa, hablamos de una organización que nuclea a personas que tienen familiares que necesitan el cannabis para fines terapéuticos, dependen del cannabis para alivianar las circunstancias de algún tipo de enfermedad. Mamá Cultiva se llama la organización. Vamos a hablar con su principal dirigente. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, recibimos al camarista Arnaldo Martínez Prieto, quien presentó su renuncia al cargo por falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia. También estará en piso Cintia Fariña, titular de la agrupación Mamá Cultiva, para hablar del uso medicinal del cannabis en diferentes tipos de dolencias. Ya comenzamos periodísticamente con el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Gracias por estar, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es doctor en Derecho por Uninorte. Uninorte. Uninorte es abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Así es. Y tuvo casi 30 años como magistrado. Y en unos meses más cumpliría 29, realmente. 30 es una cifra para redondear nomás. Pero son 29 en agosto. Bueno, quiero hablar sobre las razones. Lo primero, las razones lo llevaron a presentar su renuncia. Pero vamos a compartir un perfil del doctor Martínez Prieto, preparado por nuestra producción. Arnaldo Raúl Martínez Prieto es doctor en Derecho por la Universidad del Norte y abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó diversos cursos de posgrado en el exterior y tiene varios artículos publicados. Ejerce la docencia en varias universidades nacionales. Es miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Tercera Sala desde 1999. Adquirió la inamovilidad en la magistratura por disposición constitucional en el año 2002 y declarada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2007. Tras 29 años de servicio en el Poder Judicial, presentó renuncia al cargo de magistrado alegando que no cuenta con el respaldo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Martínez Prieto, ¿qué lo lleva a renunciar al cargo? Porque estamos hablando de una carrera bastante extensa la suya. Claro. A mí me gustaría aclarar de una buena vez por todas. En términos generales se puede decir que es por falta de respaldo de la Corte. Pero, ¿por qué sobreviene esta circunstancia? Más allá del dolor institucional que uno puede sentir porque ve que quienes deben dar el ejemplo de compostura institucional se inhiben, nunca asumen sus responsabilidades. No sé si es porque tienen compromisos o porque son araganes o porque no les da la condición intelectual. Pero siempre se están inhibiendo y somos nosotros los miembros de los tribunales inferiores quienes debemos hacer el trabajo de ellos. En el caso de Curugatí sucedió eso. Todos los miembros de la Corte, por algún otro motivo, yo tal vez haya alguno que esté bien excusado, ¿verdad? Eso podríamos ver en el papel. Pero habrá otros que por cobardía lo mencionaron. Pero claro, dicen y algunos ni dicen por qué, dicen sencillamente no acepto. Y eso saben bien ellos que no se hace, pero como nadie les controla, ¿verdad? En más de una oportunidad, en casos similares, yo le ponía una providencia que le decía usted tiene que expresar el motivo, vuelva a origen y por cumplido retorna el expediente. Eso les molestaba muchísimo porque el expediente muchas veces ya no volvía. Yo me daba cuenta que pasaba mucho tiempo y el expediente ya no volvía. ¿Y qué hacían? Se le asignaban a otro. Ah, no sé, le daban a otro, claro. Claro, ¿verdad? Yo ya no podía controlar eso. Bueno, pero el caso acá es el siguiente. Cuando esto sucede, yo nunca hice problema por tener que asumir la responsabilidad de la Corte. Porque en los casos más importantes de la República, de la historia de la República, en que se inhibían en masa, tuvimos que integrar camaristas, ¿verdad? Muchos casos. Algunos como miembro de corte y otros como también por excusación de miembros de otros tribunales, pero, por ejemplo, de circunstancias penales, como Icobolaño, como Asmosis, como una cantidad de otros pleitos en que me tocó intervenir. Pero en este caso puntual, además de haber hecho la labor de ellos, que repito, es mi trabajo hacer integrar un órgano cuando está desintegrado. Se supone que se siguió un proceso legal para que yo pueda aceptar. Como yo no tenía inconveniencia en aceptar, obviamente es mi juramento, yo debo aceptar. El problema más severo es cuando, a través, en primer lugar, los dos miembros del representante del Poder Judicial que integran el jurado, quienes se habían excusado sin motivo de intervenir en el caso de Corugatid, son miembros del jurado de enjuiciamiento y disponen nuestra ley de enjuiciamiento. O sea, miembros del Poder Judicial, soy claro, ¿verdad? Sí. Los mismos que se inhiben en esa causa, después aceptan la denuncia contra ustedes por esa causa. Por esa causa y nos mandan, admiten el enjuiciamiento. Entonces, yo me planteo, de pronto, que existe una irregularidad muy manifiesta en el sentido de que, estando abierto el proceso, porque el caso Corugatid no está cerrado, cuando vino la sentencia nuestra, inmediatamente se le recusa a dos de los miembros, me dejan solamente a mí, y plantean una aclaratoria. El efecto procesal de la aclaratoria es evitar que la sentencia quede firme. Hasta tanto se resuelva la aclaratoria. Por lo tanto, el pleito está abierto. El artículo 248 de la Constitución garantiza la independencia del Poder Judicial y dice que ningún funcionario puede intervenir de ningún modo en una expediencia. Y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, con la venia de todos sus miembros, violenta esta norma constitucional que en la propia Constitución dice que quienes lo hacen tienen cinco años de inhabilidad para el ejercicio de la función pública. Pero ¿por qué los denuncia la Fiscalía a ustedes? Porque, a ver, quiero ir al fondo del tema en cuestión. Si esta lógica se impone, cada fiscal que no obtenga un fallo favorable conforme a su investigación o a su acusación, ¿estará denunciando al juez ante el jurado magistrado? Eso es lo que se puede prever. Es por eso que yo planteo una acción de inconstitucionalidad contra el enjuiciamiento para que la sala constitucional diga, esto es inconstitucional. Y además, el juez tiene inmunidad y no puede ser interrogado por lo que él dijo en un pleito. No puede ser interrogado. Y esa sala, en más de medio año, no se integró. Seis meses hizo el día que se cumplió la condición fáctica que yo dije, si ustedes no me hacen esto, yo renuncio. O sea, lo mío no es una cuestión de la noche a la mañana. El 28 de noviembre yo planteé una acción de inconstitucionalidad y pedí como medida de urgencia que suspendan el enjuiciamiento por haber quebrado la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de sus magistrados por enjuiciarlos cuando el pleito esté abierto. Nunca más volví a ver el expediente desde el 28 de noviembre. Y eso es que yo podría levantar el teléfono y pedir que me traigan el expediente porque así funciona este país. Pero como yo era justiciable, yo también me debo a mis funcionarios. Yo no puedo permitirme, yo y mucho menos delante de quienes tengo que dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la cuestión se manejó un poquito vía chisme. Pasa esto, se inhibió fulano, no aceptó mengano, se inhibió la doctora Gladys Vareiro porque ella había ordenado el enjuiciamiento. Yo le recusé al doctor Frette porque había tenido una cuestión personal con él, institucional pero personal. y la doctora Miriam Peña acepta integrar chismes. Yo nunca he visto más el expediente. El doctor Eugenio Jiménez y el doctor Alberto Martínez se inhiben por amistad, que también habría que ver qué es eso. ¿Usted no tiene que causar la amistad con ellos? Con ambos, soy persona que está llegada. Pero un trato, digamos, que no va más allá del trato profesional o hay una relación de amistad, por eso digo. Yo tengo el teléfono de ambos. Sí. Con el doctor Eugenio hemos sido compañeros en el San José dos años. En un colegio tan grande no éramos amigos en el sentido de que nunca... Nos preguntaban, nos preguntaban. Hola y punto. Después fuimos todos los años también compañeros en la facultad, pero en las mismas condiciones. La amistad en sí no había. Familiaridad de trato es lo que no hay porque amistad... Sí, pero la amistad en el sentido estricto del concepto, digamos, de tener una relación frecuente, de trato. Claro. Una cosa es ser conocido, porque ser conocidos somos todos acá en el país. Exactamente. Imagínense, yo me tengo que empezar a inhibir. Ahora, yo quiero ser claro respecto del doctor Eugenio, respecto del doctor Alberto. Yo en la casa del doctor Alberto no conozco, no sé nada. He tenido contacto con él vía institucional siempre. Con el doctor Eugenio no. Él conoce mi casa, ha estado en mi casa y yo en la suya. Pero yo nunca me inhibí, mientras él era abogado, en la circunstancia de que yo me vaya a su casa y él venga a la mía en diez oportunidades en los últimos cincuenta años. No, tampoco de todos los fines de semana. Era un valor entendido que yo era juez y si venía a un pleito yo le iba a juzgar y le iba a salir en contra, como lo he hecho. Y salir a favor, como lo he hecho. Entonces, él ahora se inhibe por amistad. Pero lo que pareciera que no se dan cuenta es que el problema no es mío. El problema es institucional. Sáquenme a mí. Y es todo el Poder Judicial el que se puede ver beneficiado con una medida de la Corte. Lo que pasa es que no se han atrevido. Yo digo y repito, los perfiles, tanto del doctor Alberto como lo del doctor Eugenio, son excelentes. Personas versadas, personas honestas. Tal vez, sobre todo al doctor Eugenio, que tiene cinco meses de magistrado, le falte la experiencia para reflexionar qué significa ser juez. que es lo que no es fácil, pasar de un lado del mostrador al otro. ¿Verdad? Entonces, él dice por amistad. Ahora, en concreto, la sala constitucional no se integra. En medio año no se integra. No se integra. Pero sí se integra rápidamente la Corte hoy para aceptar su renuncia. Pareciera que la onda era sacarme nomás, pero mentira, es un chiste. Pero sí, muy rápido, lo cual también me tranquiliza, porque se me iba a tener que estar soportando una serie de burocracias innecesarias. Entonces, cuando se da, porque qué yo decía en el expediente, en los nuevos urgimientos que presenté durante estos seis meses, decía, si ustedes no suspenden por medida de urgencia, cautela, ¿verdad? Sí. O nos suscriben una resolución declarando inconstitucional el enjuiciamiento, yo voy a renunciar cuando el jurado llame autos para resolver. Si usted tuviese que definir entonces, en dos líneas, ¿por qué renuncia? Yo renuncio porque la sala constitucional, o quien sea, la Corte, porque está todo mezclado allá, ¿verdad? No se atrevió a proteger la institucionalidad de la República, quebrando, permitiendo que se quiebre la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de los magistrados. Tomo un verbo que usó usted, atrevió, o atreverse en realidad. Esto significa coraje, significa valentía, me parece que son cualidades que debe tener un magistrado y más un magistrado del más alto tribunal. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Por qué? ¿Es un temor a los medios? ¿Es un temor a la clase política? ¿Es complicidad? ¿Es dejadez? ¿Por qué no atreverse? Miren, respecto de los miembros viejos, digamos, ¿verdad? No de los tres nuevos que entraron, ellos han demostrado sobradamente que tienen muy pocas agallas para muchas cosas. Por eso digo, no se atreven. ¿Cuál será el motivo? Puede ser favores, puede ser incapacidad emocional, puede ser incapacidad intelectual. Yo no sé cuál es el motivo, pero mi esperanza estaba centrada más que nada en los nuevos y que yo no creo que haya cobardía ni desconocimiento. Sencillamente no supieron administrar una crisis tan grande y optaron tal vez por lo más fácil. Eso no más es. porque a mí no me van a convencer jamás que el doctor Alberto o que el doctor Eugenio no sean valientes. No creo que tengan favores, no creo, ¿verdad? Que tengan que devolver favores. Sencillamente les quedó muy grande la cuestión. Quiero hablar del caso Curuguatú, doctor. Sí. Usted, claro, el caso todavía está abierto, pero usted ya renunció y se aceptó su renuncia. Entonces está libre, ya puede hablar con total tranquilidad de su fallo y de todo lo que usted quiera. Finalmente fue tan pobre la investigación fiscal que no determinó quién mató a quién porque tenemos 17 personas muertas. Entonces estamos hablando de seis policías, de 11 civiles, alguien disparó, eso es categórico, pero la sensación es que el caso quedó en la impunidad. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que vio usted en la investigación? No es que la investigación fue pobre, fue inexistente. Porque una investigación un razonamiento investigativo tiene un proceso que debe ser seguido y debe concluir con la atribución de responsabilidad. La circunstancia de que hayan 5.000 muertos, no solamente 17, y que hayan toneladas de armas no significa que eso fulano sea culpable. De que hay un culpable, lo hay, pero no se pudo determinar con personalizar aquello que era obvio, que está, el hecho está, no se pudo personalizar en cuanto a responsabilidad. Cuando uno va a atribuir una responsabilidad, tiene que haber un nexo razonable entre el hecho investigado y aquella persona a quienes se les puede atribuir la responsabilidad. Ese nexo es lo que no quedó. ¿Purídicamente el caso ya queda impune porque no se puede juzgar dos veces el mismo hecho o no? Bueno, esa fue otra de las circunstancias que aparentemente el jurado de un juiciamiento adujo para no procesarle al doctor Cristóbal Sánchez y sí al doctor Emiliano y a mí. Porque yo, cuando, a ver, la resolución tiene tres partes bien definidas. Primero, admitimos el recurso de casación. Para admitir el recurso de casación hay dos o tres requisitos. El primero, bien objetivo, es que la pena sea mayor a diez años. Eso quiere decir, y esta es mi reflexión que yo dejé sentada, eso quiere decir que se da el absurdo, se podría dar el absurdo de que un procesado le pida por favor al juez que le condene a diez años para poder tener acceso a un recurso. Porque si él le condena a nueve años y trescientos sesenta y cuatro días no se le va a dar el recurso. Esa es una cosa absurda. Y si le sumamos ¿a qué? Se da esto. Nueve años no te doy, diez años te doy. Se declara la nulidad que le favorece al de diez años y el otro queda adentro con todo el mismo papeleo nulo. Eso es absurdo. Entonces, es donde yo cito la Convención Americana que dice derecho al recurso útil en igualdad de condiciones para todos. Y ahí se armó. Porque aquí todavía no se entiende aquello que la Convención prima sobre la ley. No se entiende y casi, casi es un pecado. Doctor, quiero aprovechar tu experiencia casi 29 años como camarista para hablar enseguida del Poder Judicial, de los jueces, del sistema de selección de magistrados. ¿Cuál es la visión que tenés de que ya podés hablar con total libertad? Arnaldo Martínez Prieto enseguida sigue conversando con nosotros periodísticamente. Ya venimos. Ya venimos. Música CC por Antarctica Films Argentina